Tu hermoso bosque te dio natura, que todo el tiempo florido está Recibimos a las autoridades electas, al son de la marcha, ingresan a este recinto los concejales municipales por orden según el resultado de las elecciones del 10 de octubre pasado. En el cielo yo vi la blanca estrella brillar, que mi camino alumbró con su luz impar. Música Sé que tus hijos todo te quieren, pero yo siempre te quiero más, por eso canto para que sepa que eres la reina del Paraná. Música Solo me queda para decirte, que tus mujeres son para mí, joya preciosa y inigualada, pues a mi madre la tuve allí. Música Oh Carmen del Paraná, eres mi pueblo gentil, donde mi infancia pasé, tranquilo y feliz. Bajo tu cielo yo vi la blanca estrella brillar, que mi camino alumbró con su luz impar. Música A los pueblos de América infancia, Música 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 En nombre de la Municipalidad de Carmen del Paraná, en primer lugar quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar presente, ser testigos de un acto tan importante y de esa forma también alentar a nuestras nuevas autoridades, como verán en su mayoría, son todos jóvenes. Hoy venimos para presenciar eso, por eso no quiero alargarme mucho más que, como intendente saliente, expresar mis agradecimientos a cada uno de los compueblanos, conciudadanos, quienes de una u otra forma nos han apoyado para que podamos realizar nuestra labor. También agradecer a todos los funcionarios municipales, a las distintas empresas, organizaciones, todos, comunidad entera, y desearles a las nuevas autoridades, como dije, a los jóvenes, hoy tienen un gran compromiso de la confianza que la ciudadanía puso en ustedes para que Carmen del Paraná siga creciendo. A todo el pueblo carmeño, a todo el pueblo carmeño y a todos los visitantes, muchas gracias. Para el que habéis sido electo por el pueblo, si así no lo hiciéreis, Dios, la patria y nuestro municipio, os lo demanden. Por mayoría de votos, el compañero Roberto González es elegido presidente de la Junta del periodo 2021-2022. El compañero Hermán Párez es electo vicepresidente de la Junta Municipal del periodo 2021-2022. Hoy asumo el compromiso de estar al frente de la Junta Municipal de nuestra querida Carmen del Paraná. Antes que nada, quiero agradecer a Dios por la oportunidad, a mi familia, a mi señora esposa, a mis hijas, a mis padres, y a mis compañeros por la confianza para ocupar el cargo de presidente de la Junta Municipal periodo 2021-2022. Quiero invitarles a que todos juntos podamos formar parte de este nuevo proyecto para nuestra querida Carmen del Paraná. Vamos a trabajar en base a la eficiencia y al servicio a la comunidad, defendiendo los intereses de todos los carmenos. Señor Intendente Electo, yo sé de su compromiso con el pueblo. En ese sentido, quiero decirle que desde la Junta Municipal vamos a darle las herramientas para que usted pueda llevar adelante todos los proyectos para Carmen del Paraná. Agradecerles a cada uno por su presencia y que Dios bendiga a nuestro pueblo. Muchas gracias. Convocamos ahora al presidente de la Junta Municipal, el señor Roberto César González, para la toma del juramento de rigor al nuevo Intendente Municipal de Carmen del Paraná, señor Germán Gustavo Naitin Rodríguez. Lo acompaña su distinguida esposa, la doctora Liz Sanabria de Naitin, con la Sagrada Biblia. Juráis por Dios, la patria y nuestro municipio. Desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de Intendente Municipal de esta ciudad, por el periodo 2021-2025, para el que habéis sido electo por el pueblo. Si así no lo hicierais, Dios, la patria y nuestro municipio os lo demanden. El aplauso, las felicitaciones a nuestro nuevo flamante Intendente Municipal de Carmen del Paraná. El asumir hoy tan importante cargo me confiere una gran responsabilidad, el de preservar lo logrado por los gobiernos anteriores. Pero existe un reto aún más grande, que es el de mejorar lo que se ha logrado. En el país nos estamos atravesando por un buen momento por culpa de la pandemia, por lo que tendremos que esforzarnos al máximo para lograr los mejores objetivos. Apuntamos a una nueva Carmen del Paraná, con grandes desafíos y con decisiones comprometidas a los intereses de nuestro distrito y nuestra sociedad. Mi gestión se va a caracterizar por tener como principios rectores la familia como eje fundamental, la participación ciudadana, el trabajo, la transparencia y la eficiencia en recursos financieros y humanos. Para finalizar, les digo a todos los carmenos que mi esfuerzo estará en función de alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto y honrar el compromiso asumido. Le pido a Dios sabiduría para poder tomar las decisiones correctas y así dar paz a nuestra querida Carmen del Paraná. Muchas gracias. La familia reunida, el presente para la madre, el saludo para el padre, la foto familiar en este momento histórico. ¡Gracias! Péselo y feliz, bajo tu cielo yo vi la blanca estrella brillar que mi camino alumbró con su luz impar. Música Sé que tus hijos todo te quieren, pero yo siempre te quiero más, por eso canto para que sepa que eres la...